Juan Villarreal y Patricio Krom conforman el dúo Villarreal Krom y están presentando o van a presentar oficialmente el próximo 19 de julio en Buenos Aires Moderno Trovador su nuevo álbum y estamos ahora en contacto con Patricio Krom un gusto saludarte Patricio ¿Cómo te va? un gusto, muy bien, gracias ¿Vos cómo estás? Patricio, un poco parafraseando lo que dice el ritual te pregunto ¿La guitarra es la que marca tu rumbo de Moderno Trovador? Evidentemente lo es porque por más de que a veces quiero negarlo o no le quiero dar tanta bola me doy cuenta que al final siempre nuestra vida va marcada por la guitarra vamos a donde podemos tocar la guitarra con amigos y lo que más nos interesa es poder estar rodeado de gente tocando la guitarra así que aunque uno no lo quiera evidentemente es así nuestra vida va un poquito así Patricio desde el ritual hasta ahora el momento de amar dos de los once temas que de canciones del disco son temas de autoría propia ¿Cuán desafiante es salir guitarra en mano a cantar canciones de su propia autoría? Y con una y con un concepto muy moderno si consideramos por definición en lo que es el tango en esencia Y para mí siempre es una sorpresa positiva porque la gente es siempre más el miedo de uno a lo que puede pensar la gente que lo que realmente pasa cuando se lo presentas a la gente que la verdad que todo el mundo lo recibe con mucho cariño y muy buena predisposición creo que es más el miedo del autor o la inseguridad del autor que tenemos pero la verdad que la gente ha recibido los temas muy bien nos ha hecho muy buenas críticas nos ha hecho muy buenos comentarios así que la verdad que estamos recontentos para mí fue todo un desafío porque yo había escrito otros tipos de música pero nunca había escrito tangos con letra entonces esta es como mi primera experiencia escribiendo mi propia poesía y eso fue un desafío El Fictual es justamente el que abre el disco y es de tu autoría ¿Marca en cierta manera el rumbo de lo que es este nuevo álbum que están presentando? Más que el rumbo del álbum la verdad que para mí marca un poquito lo que es nuestra vida con Juan en este momento que estamos juntos hace tantos años y de alguna manera compartimos una misma vida porque varios meses al año hay veces que hasta 6 meses al año vivimos juntos viajando con Juan entonces como que nuestra vida ha sido modificado mucho por la guitarra y por esto de tener este dúo y compartir las canciones entonces sí nos pareció que la canción El Ritual era un pequeño manifiesto de que a pesar de que a veces las cosas no salen como uno quiere siempre estamos los dos juntos por la guitarra por esto de tocar la guitarra con un amigo entonces sí nos parecía como que cerraba el concepto más de vida que de álbum y después el álbum está un poco salpicado por todos los diferentes estilos que nosotros hemos ido tocando en estos años y creo que lo que los une en el álbum es que los temas sean de nuestra autoría porque eso hace que los temas estén pegados por algo propio que es nuestra palabra sí eso me parece eso lo que acabas de marcar al último es lo que lo diferencia de los anteriores álbum como de Cortes Románticos Cinco Otoños en la Luna de Valencia y Darienzo en guitarra sí en todos los demás discos siempre había uno o dos temas propios y siempre los temas propios eran instrumentales míos hay algún tema cantado de Juan pero este álbum se planteó como un álbum de temas propios desde el principio y lo más interesante y lo más desafiante para nosotros es que ninguno de estas canciones existía antes de tener la idea del álbum de temas propios no es que nosotros dijimos tenemos muchas canciones propias hagamos un álbum sino que dijimos queremos hacer un álbum de canciones propias pero ahora las tenemos vamos a tomarnos un año para componer y grabarlo así que las canciones fueron compuestas ya pensando en que iban a estar dentro de un disco ¿en qué momento consideras que ustedes lograron delinear la estética y el estilo del dúo? bueno el dúo pasó por varios estilos el primer álbum de corte romántico Juan no tocaba la guitarra yo lo acompañaba solo con la guitarra entonces había una música más cadenciosa más lenta menos rítmica ya que era yo solo el que tocaba pero hubo un cambio de sonido muy grande en el disco anterior de Arienzo en guitarras cuando Juancito pasó de tocar la guitarra a tocar el guitarrón una guitarra más baja y eso hizo que el cuerpo del dúo tome un sonido más grave y más potente porque yo también uso guitarras de siete cuerdas quiere decir que mi guitarra es más baja también y eso ahora el guitarrón con la guitarra de siete cuerdas le dio un sonido mucho más profundo al dúo y mucho más rítmico y ahí a partir de ese disco encontramos realmente una manera muy nuestra de tocar cantaron en escenarios de Europa de Latinoamérica y fueron tapa de tango danza una de las revistas más poderosas de tango de Alemania ¿cómo se vive esa experiencia en el extranjero cantando un género tan pero tan universal hoy en día y pero tan nosotros siempre decimos que alrededor del mundo las milongas son siempre iguales no importa en qué país estés vos entrás en la milonga y las milongas son iguales que en Buenos Aires es como un micromundo que se genera todas las milongas tienen como el mismo alma la misma dinámica como uno se siente en casa cuando toca cuando toca en las milongas de afuera también y la gente es igual de pasional que acá está todo el mundo muy interesados se fanatizan mucho hay mucho fanatismo se meten de lleno viste que en el tango nosotros decimos te picó el bichito a la gente le pica el bicho y no puede salir del tango entonces sí nosotros la verdad que siempre nos sentimos como en casa en todas las milongas y nosotros siempre decimos que para nosotros el mundo es de tango porque nosotros viajamos por todo el mundo pero lo único que conocemos son milongas lugares de tango entonces tenemos como que la falsa sensación de que el mundo es un lugar todo de tango patricio parafraseando a un a un a un gran tango te pregunto el tango es solo un amor hecho cadencia juancito siempre dice el amor es un sentimiento triste que se baila no sé de a dónde habrá sacado esa frase pero sí para mí el tango está muy arraigado en ese sentimiento de melancolía de pérdida por eso es muy difícil componer tangos cuando uno está feliz o cuando le está yendo bien en la vida porque a mí por lo menos no me sale ese tipo de música o no pega y por alguna razón debe ser que el 99,9 de los tangos son de pérdida de tristeza y de problemas hay un solo un par de tangos que yo conozco que son de felicidad la verdad y no sé si no son los mejores y en este moderno trovador de los 11 temas que lo conforman ¿cuántos tangos son más nostálgicos y cuántos refieren a la alegría de vivir? y creo que a la alegría hay uno solo que es el vals ahora de Juancito que es como un es él expresando el deseo de dejar los problemas atrás y poder entregarse al amor es como un grito de esperanza pero los demás son bastante melancólicos la verdad todos te diría yo pensando en las letras sí son muy de la melancolía tanguera hay uno de los temas que está dedicado a Japón pero habla más del misterio sobre ese país que yo tuve la posibilidad de visitar y de estudiar ahí pero los demás son muy tangueros en su discurso la verdad te pregunto ¿en qué proceso se encuentra el documental que estás preparando sobre la guitarra en el tango? ese documental ya se estrenó se estrenó en el Bafisi anterior que le fue muy bien fue mucha gente se hicieron cinco funciones y ahora está presentado a muchísimos festivales así que este año estará haciendo circuito de festivales es por eso que no está disponible online porque como cláusula de los festivales uno no lo puede tener compartido pero si está el trailer para que la gente lo vea se llama El sonido de antes que es una película dirigida por Iael Smulewicz ¿qué te llevó a realizar un documental con estas características? bueno yo siempre tuve yo desde que soy muy chico tengo mucho interés por las guitarras antiguas tengo un hermano Luthier de instrumentos antiguos y de a poco fui juntando una pequeña colección de guitarras históricas argentinas y con esta gran amistad que yo tengo con Iael que es directora de cine un día yo conseguí esta guitarra que es una guitarra que podría haber pertenecido a Carlos Gardel esa típica guitarra con la boca de estrellas que se le ve a Gardel y me acerqué a Iael y le dije ¿por qué no hacemos un video de cómo lo restauramos? y ahí Iael dijo ¿por qué no hacemos una película completa directamente? y ahí nos embarcamos en un proceso que duró cinco años desde la idea hasta el estreno Te pregunto Patricio ¿qué analogía harías entre el titintero y el el guitarrista y el tandero? Bueno yo siempre pienso que son dos dos ramas del arte muy diferentes porque con la guitarra yo siempre intento ser el Patricio más profundo y el Patricio más sincero que yo puedo y a través de la música o de la interpretación si es posible mostrarle a la gente lo que podría ser la profundidad de mi sentimiento o lo que uno lo que uno quiere mostrar cuando es músico no fingir nada en cambio con el arte del títere es exactamente todo lo contrario fingir hacer las cosas más delirantes que a uno se le ocurran y despojarse de todo ese sentimiento personal del arte entonces para mí son dos profesiones artísticas que tienen el eje en algo muy diferente y la verdad que a mí me gustan las dos por igual Patricio reiteramos entonces cuando se están presentando y en dónde lo estamos presentando el 19 de julio a las 20.30 en lo que es Vivo Club que es en la calle Uriarte en el barrio de Palermo en Buenos Aires Patricio te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno la posibilidad de hacer conocer el trabajo de ustedes a través de esta nota a los santiagueños bueno muchísimas gracias a vos por difundirlo y gracias por el llamado un abrazo grande Patricio muchísimas gracias adiós que estés bien gracias chao chao chao